muy buenas tardes amigos de archivo digital un de verdadero gusto saludarlos el clima sigue como debe de estar mes de marzo ya se nos está yendo marzo se nos escurre entre los dedos y qué bueno que usted la esté pasando de lo mejor posible planeando ya a dónde se va a ir en estos días de azueto desde la ventana arnoldo bizcaíno nos da aquí la oportunidad de platicar con él y arnoldo cómo estás buenas tardes con un calorón sabrosísimo y aquí ya ves con el clima medio curioso así que ya saldrá ya saldrá yo voy debajo de una parotona chula que tengo ahí mi parcela oye ver cómo la pasas tú se llama tres parotas para que veas ya ya son casi miles bien bien si se la pasan sabroso y pregúntale a chuy es bueno chuy es junior no muy bien oye qué te quería decir este fíjate ahorita que la mencionaba el término parota deja darles a través de este medio sacro santo medio una primicia este no sé si lo habíamos comentado el tema pero ya está pactado que entre tres que queremos muchísimo colima hay hay cientos de miles que lo quieren muchísimo pero tres querendones de colima uno se llama federico pineda soto como no lo conozco otro se llama alfredo greda de la mora mejor conocido como mi general greda y otro es el suscrito nos comprometimos a reproducir por lo menos cinco mil parotas árboles de parota en esos tiempos ya las parotas se empiezan a poner de prietas ya 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 pasó y fines de de abril principios de mayo ya empiezan a caer a caer las parotas ya la reproducción natural rendidas y entonces nosotros vamos a recoger parotas la fruta particularmente particularmente de aquellas parotas que tienen caña alta grande y vamos a recoger y vamos a reproducir por lo menos cinco mil ya platicamos con desarrollo rural desarrollo rural va va a aportar eventualmente la bolsa probablemente algunos de los agentes que que chambean llenando bolsa yo voy a aportar la materia orgánica que tengo ahí algo de composta y entre el general greda federico y yo vamos a sacar las cinco mil por lo menos cinco mil queremos ahí si llegamos a seis mil semillitas para hacer el planteo esas parotas van a sembrarse van a plantarse establecerse más o menos en mayo junio junio este y agarrar las aguas la lluvia va va pero en su bolsa en su bolsa una bolsa de tamaño aceptable técnicamente recomendable y las vamos a cuidar durante todo el año, todo el tiempo, todo el año, es todo un año. En el vivero. Desde este próximo mayo o junio hasta el siguiente año en que llega la temporada de lluvias, allí vamos a aventarnos y vamos a invitar a toda la gente del Estado que quiera ayudarnos, vamos a aventarnos el round de sembrar parotas equidistantes por toda la carretera de, ya van a estar como de un metro pasadito, metro y medio, para establecerlas en toda la ruta de la autopista desde que viniendo de Jalisco entras a Colima hasta Cihuatlán, que se vea el árbol sagrado que es la parota por todo. Y dentro de lo posible le vamos a meter también en las vecinales, que si hacia Tepam, que si La Libre, que si hacia Minatitlán, todo lo que se pueda parotear. Y a eso vamos a invitar en aquel momento a toda la gente de la ciudadanía que quiera acompañarnos llevándose su barretón, su porque vamos a andar pero en friega plantando para que agarren el agua desde el principio y se vayan pero con todo. Entonces, y vamos a estar vigilantes para que para entonces yo esperaría que seguramente ya va a estar perfectamente trazado las rutas de los seis carriles. Exactamente, que estuviera ya construida, así lo esperaría, de tal suerte que no vayamos a plantar un árbol donde luego le va a llegar la máquina para una ampliación o eso. Entonces, en eso estamos y por eso mi rancho se llama Pura Parota. Pura Parota. Pura Parota. Es el árbol distintivo. Sí. Es muy distintivo. Bueno, hay muchos, está el Mamey, está la, hay muchos distintivos, el Wichilacate, pero, pero con Parota nos conformamos. No, y aparte la Parota entiéndose de todos los climas. Así es. Lo mismo en la costa que en la montaña. En la montaña, efectivamente. Porque si metes Mamey, ya ves que el Mamey tiene su característica en la zona norte. Es endémico, es endémico. Pero si lo metes acá en armería o no más, no, no funciona. Está considerado puras Parotas. Puras Parotas. Pero en la participación la gente que en su casa quisiera hacer la misma historia. Es decir, tal vez no en un envase específico, en una maceta sembrar unas semillitas y que se crezca. Y ya llegarte el año que entra, en junio, después de las elecciones y que haya perdido, no te digo quién, ve a la Parotona. Pero van a perder los que perdieron. Los que pierden. Sí, ya les gustó perder. Y ve a la Parotona y lista para sembrar. Es correcto. No, no, nosotros no, o sea, ajeno, absolutamente ajeno de cuestiones de tipo político-electoral. Nada que ver. Estamos convencidos, estamos convencidos de eso. Nos gusta, yo digo que todos los colimenses queremos mucho a las Parotas, tanto que es una especie protegida. Así como los huishilacates son hermosísimos, es más complicado de reproducir y son más lentos en su crecimiento. Y la raíz y una serie de cosas. una serie de cosas ahí por ahí. Pero bueno, esa es la iniciativa, ese es el compromiso y nosotros vamos a invitar a toda la gente, si quieren, si para entonces hay candidatos, si quieren ir a hacer pozos, que vayan, Oscar. Y me vale gorra del partido que sean si son de, si son de, si son de los ganadores, de los de, perdón, de los de Morena, que son los ganadores, si son, pues, o si son de los otros, de los perdedores, está bien. Finalmente va a ser una fiesta cívica donde van a ganar los que deben ganar. Hasta que te oigo bien, ahora sí estás hablando español. Siempre he estado bien. Ahora sí te estoy entendiendo. El problema es de los otros, los que no querían perder. Porque a fuerzas, tú querías ver una situación que no se podía dar. Mira, ya afortunadamente tu reforma electoral, ¿te acuerdas que te dije? Y ni modo. A ver, ¿qué hacemos? Hay gente empeñada en hacerle daño a México, pero con todo eso. ¿Y cuál daño? Pero con todo y eso. Es la democracia la que tú. Por eso es la democracia. Has impulsado y has peleado. Por eso es la democracia la que se imponer el 24. Así es. Con plan A, con plan C, con plan C. El que quieras. Pero bueno, la gente, los ciudadanos de este país hermosísimo, que es de todos los mexicanos, ha resuelto que le ha ido muy bien con el gobierno que está encabezando Andrés Manuel López Obrador, que debió encabezarlo desde 2006. Es cuando debió ser presidente. Bueno, cuando le robó la presidencia. No, no, no. Pero ya está ahorita. Y ya no le va a ajustar el tiempo. Queda año y medio. Él se va para su casa y toda la cosa, pero la gente queda absolutamente satisfecha, agradecida y reconocida de este gran gobierno. Y claro, que la expectativa de la gente es que le siga yendo bien a la gente. Y naturalmente, por eso va a votar desde luego que por los candidatos de Morena. Yo no digo que no pueda haber algún candidato que no sea el idóneo de Morena. Pero también lo que yo digo es de que Morena va a tener muchísimo cuidado en esa selección. Lo está teniendo, por ejemplo, para la presidencia de la República. Tú no me puedes decir quién se perfila para ser el candidato a la presidencia del PRI o del PAN o del Movimiento Ciudadano. Traen un desgarriate entre ellos de los mil demonios. Y yo sí te puedo decir con toda precisión de dónde va a salir. De las tres corcholatas. De las tres corcholatas. ¿Y qué tal te brinca otro? A ver, un soberro, Robledo, pónmelo un pero. No, pues puede ser candidato, precandidato. Lo que es claro es que no gana la encuesta. Sí ganaría la elección. Si él fuera el candidato de Morena a la presidencia de la República, gana la presidencia de la República. ¿Se la llevaría? ¿Cómo cualquiera de las corcholatas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, no, pues cualquiera de los tres ganaría con mayor facilidad que soy. Son más conocidos y más reconocidos tanto Claudia, que es la próxima presidenta, como Ebrard y como este Adán Augusto. Oye, yo le veo un pero enorme, tremendo que van a tener los señores candidatos de Morena y ¿sabes qué? Hasta de otros partidos como el Partido del Trabajo, como el Partido Verde, porque fíjate hay algo curioso, ellos en la campaña pasada ofrecieron propuestas que definitivo al llegar al poder las absorbió Morena y ya no pasaron esas propuestas. Yo no sé cómo le van a hacer, a ver, van a ofrecer, acabar con la inseguridad que este señor no pudo, van a ofrecer entregar medicinas a los niños con cáncer y a toda esa gente, regresar las guarderías para las madres de familia, el darle las... Eso no lo ofrecieron ellos, no lo ofrecieron ellos y... No, no, es lo que yo digo, van a poder ofrecer eso ellos, no van a poder ofrecer eso, ellos van a caer a lo que diga... No, no, bueno, si hay una coalición en la que vayan los tres partidos, Morena, Verde Ecologista y PT, por decir algo, bueno, va a haber una plataforma política común. Y mira, hay una práctica muy errática, muy equivocada de los candidatos de casi todos los partidos, de que se registra ante el Instituto Electoral respectivo la plataforma política. sí, sí, sí. Y cada candidato dice lo que le da su gana en la campaña y no, la plataforma política es la guía, es la ruta. Debe de ser. Es el compromiso y no, por ejemplo, no se te olvido. Por ejemplo, para decir del Poder Legislativo, se registra una plataforma donde se plantean los cambios legislativos, los cambios legales, constitucionales que se están proponiendo para el objetivo. Pero cuando no hay candidatos, ah, no, sí, pero es que ayudarte, sí, voy a ayudarte a gestionar aquí. El famoso chiste del río, ¿no? El río y el puente, sí, sí, yo le salgo. Y entonces ya dice uno, bueno, y la se llene, apa. Haz de cuenta. O sea, se mete el candidato a legislador a platicar de cosas que son del Ejecutivo, no del Ejecutivo. Ándale, ándale, esa es otra historia. No del Legislativo, sí. Pero bueno, habría que reconocer, yo pienso, bueno, no pienso, vemos como la gran mayoría de los mexicanos lo reconocen, que el gobierno que tenemos actualmente ha sido el mejor en el concierto de muchísimos años. Y está calificado de repente a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador como la segunda y a veces como la primera mejor en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Porque si ha sido un hombre profundamente honesto, los conservadores, los fifís y todos esos que lo mal quieren, lo pueden acusar de lo que se les dé su gana. ¿Crees tú que si Andrés Manuel tuviera una corruptela por ahí, no se la habían sacado ya esta bola de zapravas? Se la había sacado, pero desde luego. Entonces, como Andrés Manuel es un hombre absolutamente honesto, nadie con razón le puede hacer un enxalamiento de deshonestidad, de falta de honradiz. Ha tenido situaciones curiosas, fíjate, Arnoldo, yo veo una situación. Lo que acaba de suceder con los 39 personas que fallecieron allá en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, sí, señor. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Quién los tenía resguardados? El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, que se pelearon adentro, sí, que porque los salvadoreños ya no estaban de acuerdo, soltaron el rumor, se los van a correr todos a su país y olvídense de las visas y olvídense de su paz, va para atrás. Y fue que armaron todo el San Quintín, al menos así lo entendí yo, como lo explicó el presidente López Obrador. Pero la realidad, ahí en términos de realidad, es uno, ¿por qué carambas tenemos, debemos de tener migrantes a lo largo de la franja, como sala de espera toda la franja fronteriza del país, a costillas de México, porque los gringos no lo impusieron? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Tú no lo entiendes? A ver. Perfectamente. Sí lo entiendo. Es que no nos impusieron nada los gringos. Ah, ¿cómo no? No, pues no. Pues nomás son 30 mil al mes. Pues no, lo que pasa es de que México no es un país represor y México con muchas deficiencias porque no son muy bien tratados, debieran ser mejor tratados los migrantes cuando entran a México y que pasan por todo el país. Pero México les permite el tránsito. los migrantes la mayoría de ellos no sé un 70, 80% quieren llegar a Estados Unidos. Sí. Muchos se quedan en el camino que encuentran empleo por ejemplo en la frontera en Tijuana yo conozco a mucha gente que iba con intención de ir a Estados Unidos se quedan ahí son gente próspera trabajador y todo eso. Bueno ¿qué es lo que debe hacer México? ¿Es devolverlos para sus países? No. No. ¿Pasarlos para el otro lado? No, sencillo ¿no déjalos entrar? No, no. ¿Por qué no? No apustó el muro acuérdate que Trump obligó a López Obrador a poner un muro obligó y le dijo quiero un muro obligó al meque trefe de Peña Nieto no a López Obrador lo obligó el último mexicano si no te pongo aranceles te habla y asustó al señor y me puso toda la Guardia Nacional ahí no pasa no pasa y al final te habla te habla se cayó el muro bueno ah bien entonces pues no pues los migrantes incluso de México mismo pues llegan a la frontera con intención de pasar a Estados Unidos México no los puede pasar a Estados Unidos de manera ilegal es una decisión personal que toma cada ser humano que llega ahí los gringos no los dejan pasar bueno pues no los dejan pasar pero yo no voy a hacer el policía que los agarre para devolverlos a sus países tampoco voy a hacer el policía de detenerlos en la entrada de Chiapas a cuenta de que no se trata de derechos humanos se trata de del libre tránsito del derecho del ser humano a buscar su bienestar ¿a poco no hubo algún no hay por lo menos algunos parientes sino muy directos si muy cercanos tuyos que tuvieron que recurrir que ir a Estados Unidos a buscar una posibilidad de desarrollo es auténtico es legítimo es legítimo pues si mira nomás el universo de mexicanos que se encuentra en Estados Unidos que es el ingreso mayor de este país 55 mil millones de dólares ni siquiera de petróleo ni siquiera de ningún otro de ningún otro turismo de nada entra más dinero que de las remesas de los paisanos entonces eso nos está diciendo bueno cuántos millones hay como 35 millones de mexicanos en Estados Unidos aquí somos 120 120 hay como como una tercera parte más o sea seríamos 150 millones más de 150 millones en México si estuvieran todos ellos aquí imagínate sin llegar dinero y tener otro fregadazo más bendita la hora de que esos valientes decidieron buscar la mejoría de sus familias y jugársela entonces lo de lo de Juárez hay culpables lo de Juárez fue lamentabilísimo o sea es terrible el que mueran seres humanos sin poderse de autodefender sin tener siquiera esa posibilidad de correr o de de huir o de luchar o de pelear es terrible es horrible eso no debe pasar hay culpables desde luego que los hay los hay y ve cómo está la fiscalía nacional están pero bien al fregadazo y va a haber justicia pero pero con todo rigor se va se va se va a proceder como se llama penalmente judicialmente contra los culpables los hay pareciera que que es por un lado la empresa esa que que contrataron de vigilancia por un lado pero también los funcionarios y ya viste donde la empresa que contrataron para vigilancia no no tienes idea de venezuela de venezuela si la contrató peña nieto desde hace como si tiene como como 12 años o no entonces la contrató la acaban de contratar hombre nada acaban de contratar nada tiene tiene es más le contrataron por 12 años y se el no por 8 años se vence el 24 entonces con cuando fue ya 1 de 4 entonces fue el 16 quien quien gubernaba entonces el peñoles copetes bueno porque porque el peje gobernó a partir de está gobernando a partir del 18 bueno bien conclusión pero pero tiene que haber justicia ahí espero que sí y verás que si hecho y nomás hay que verlo de manera objetiva hoy oía a la fiscal diciendo a ver justicia la hay porque la hay ya presentó todos los nombres con todo detalle de los lamentablemente fallecidos los heridos de estatus en que se encuentra ya hay algunos que se hicieron de alta hay algunos que están en situación todavía delicada hay ya las medidas para poder apoyar para para indemnizar para para pensar en la familia yo creo que el peje se ha aventado por ahí una puntada que luego van a decir y por qué gastan extranjeros porque eso está este ¿por qué? ¿por qué médico es cubano? ¿por qué? yo creo que el presidente el presidente que es un gran presidente humanista seguramente que va a pensar en algo especial como para decir a ver ayudemos a remediar las causas por las que se vinieron estas gentes a buscar la vida investiguemos chequemos a ver cómo está su familia busquemos a ver está en Venezuela está en Honduras está en Salvador están viviendo prácticamente en una palapa a ver busquemos ayudémosle para hacerles una casita para comprarles algún molino de estamal algún medio de sobrevivencia yo creo que el peje siendo humanista como lo es debe estar pensando en algo por ahí pues por lo pronto veremos el final de los resultados eso ya es otra historia pues mira el asunto está aquí Colima ¿qué vas a hacer tú? ¿a dónde te vas de vacaciones? ¿va a haber vacaciones? ya te dije que debajo hay una parota ¿sí es todo? yo soy feliz mis mejores vacaciones las pasos de mi parcela es el lugar que más me agrada ahí y para oye pues es que aquí nos visita la región Aguascalientes Zacatecas toda la zona del occidente se nos carga hacia acá estamos como en los viejos tiempos preparados ya ¿listos? ¿cómo sientes? yo veo que sí está el dispositivo ahí de seguridad ¿cómo se llama? vial y todas esas cosas toda la atención médicos de todo tipo todo eso se repararon por lo menos a nivel de que no haya baches en las carreteras no está en buenas condiciones la autopista las carreteras vecinales por lo menos se parchearon acuérdate cómo estaba de feo hacia Tepames acá hacia Comala hacia Alzada allá en Manzanillo entonces se ha estado haciendo labor como para que para que no haya problemas de ese tipo y para que la gente se la pase bien se la pase bien va a ser una una gran este jornada turística para Colima yo creo que va a ser al 100 no veo por qué no pueda ser así y y si veo una razón adicional para que así sea que es lo que ya habíamos dicho aquí la apertura de la transvolcánica recuerda que la mayor parte del turismo que llega aquí a Colima viene de Jalisco y del Bajío si necesariamente del Bajío inclusive viene mucha gente de Monterrey pero y algo de Zacatecas y Aguascalientes pero de Guanajuato y toda esa zona de ahí se carga para acá se carga para acá entonces esa gente que te vendría la alternativa de ir a Vallarta por ejemplo le da preferentemente hacia Colima porque las playas de aquí están más accesibles y es más tibia el agua y más muchas cosas más barato y aparte la caseta para ir a Vallarta cuesta como cosa de dos mil pesos y de venir de aquí con menos de mil vas y vienes desde Guadalajara y está más barato y entonces esas son son fortalezas son cosas que ayudan la caseta de Cuyután sigue gratuita para los automovilistas entonces yo espero que le vaya bien a los prestadores de servicios le va bien al Estado en la medida en que ingresen recursos frescos entonces este que bueno que sacaron un rumor y que bueno que Marisol que es la Marisol Nery dio ella hay unas declaraciones respecto a pues aclarar que no estaban necios o sea que se iba a incrementar ya el costo de la caseta de Cuyután y que posiblemente ya empezaran a cobrar a los colimeses cosa que no es cierto ni por nada del mundo y pues no no va lo que pasa es que los vehículos que hoy están usando para turismo en turismo familiar camionetas son camionetas altas entonces el marco que tiene la caseta de Cuyután es casi casi para vehículos chicos o medianos a los que nos da libre acceso no 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 Chuy mira fíjate que yo eso lo creía pero nosotros rentamos hace poco una camioneta de esas de Mercedes Benz no sé de qué Mercedes Benz de veintitantas plazas y la ves alta así como con un copete si se ve alta esta pinche camioneta no va a caber pues si cabe si cabe los que no caben son de minibuses para arriba eso no cabe ni doble rodado y desde luego ni tires pero autobuses no entonces pero no 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 hay problema y esa caseta jamás bueno por lo menos tú y yo no vamos a ver que se llegan a cobrar a los automóvilistas yo sí pero bueno ya veré no no ahí va que por cierto bájale a las grasas bájale a las grasas hay que bajarle el comal le dijo lo ya hay que cuidarnos de esas grasas porque son bravas aguas con las grasas a las grasas y a los excesos de todo hasta los políticos no te metas mucho no pero yo que me ando metiendo nada absoluto porque si no no que vas a leernos porque tu tiempo porque ya me voy tu tiempo está caminando el taxímetro está corriendo mira con la desesperación de mi abuelo Antonio no ay Dios que era un fregón en mis tiempos de niño en los pueblos rurales los comisarios municipales tenían muchas facultades y responsabilidades y eran muy respetables no como ahora que todo mundo los regaña la anécdota se llama en lo que me dices un comisario autorizaba y cobraba el sacrificio de animales como reces y cerdos para el consumo de la comunidad hacía las veces de poderoso juez en caso de un diferendo hacía las veces de ministerio público de un conflicto con la con que lo ameritara fungía como semefo pues cuando había un homicidio él ordenaba levantar el cuerpo del difunto era policía judicial si de perseguir malhechores se trataba todo en buena vista mi abuelo materno don Antonio Rodríguez Galindo hombre ampliamente reconocido como trabajador honesto enérgico y justo durante mucho tiempo fue recurrentemente nombrado comisario municipal del rancho por los diversos presidentes municipales ocurrió en una ocasión lo que era frecuente se oyeron balazos de diversos calibres como señal de que había escenificado una riña que decidieron resolverla con plomo mi abuelo nitardo y perezoso rápidamente ensilló una mula muy grande en la que siempre se movía a sus correrías campiranas y antes de 10 minutos ya estaba en el lugar de los hechos viendo que quien había resultado perdedor en esa pelea aún boquiaba sangre de inmediato mi abuelo cuestionó a un vecino y este le dijo quién era el homicida y que había huido a pie hacia el trapiche por la vereda que de buena vista salía hacia el poniente resuelto enfiló su mula con ese rumbo seguro de que pronto le daría alcance verificó que su pistola estuviera bien abastecida igual que el poderoso rifle de largo alcance que había usado en la revolución cristera y espelió a su a su eficiente bestia después de caminar como 15 minutos sin dar alcance al malhechor encontró a un vecino de buena vista que caminaba hacia el pueblo con un burro cargado de leña y le preguntó oye qué tanto haces que encontraste a fulano el señor viendo tan exaltado a mi abuelo se puso muy nervioso y se le profundizó la tartamudez que padecía sufriendo al quererle contestar pues no podía articular palabra mi 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 mire tú qué cabrón le respondió mi abuelo desesperado haciendo que con su actitud el pobre cristiano se pusiera aún más nervioso y consecuentemente más tartamudo lo que exasperó tanto a mi abuelo que le espetó no cabrón en lo que me dice lo alcanzo al tiempo que renudaba su veloz marcha oye antes de que te vayas porque hoy este hombre trae los minutos contados pero en una agenda déjalo más rápidamente mandarle saludos a Horacio Ochoa a mi moda mi moda ganó el profesor la encuesta para el senado casi en eso andamos de qué pues quién sabe dice que si ganaste Juana Chávez saludos Carlos Ortiz Esme Cortés saludos profesor desde Querétaro órale qué te trajiste la peña Bernal no en Querétaro yo compré una bandera bordada hermosísima con bordos de oro que todavía conservo en la PUC ah pues ahí está Esme Cortés hace 30 años un saludo para ti desde acá desde Colima Candy DH un saludo un saludo Vi Rangel mi moda ya no será la ciudad de Las Palmas aquí Colima claro claro que sí pero qué tal que también de las parotas por los por los caminos de por los caminos de Colima Hernán Mancilla Gabriela Jiménez Luis Alberto Rodríguez Hernández Francisco Macías Leopoldo González Aidee Rodríguez saludos profesor Arnoldo Vizcaíno Aurelio Rodríguez un saludo Francisco Macías ya no sabe uno qué partido creer bueno que los partidos ya vendrán las elecciones y ahí tendrá la mejor decisión yo creo en el PG creo en el hombre creo en Morena lo bueno es que él no va a venir en la boleta de una vez creo en Morena claro que no pero a ver candidatazos Paco pero de primerísima calidad verbo y gracias por el lado de por el lado de Morena ah bueno Luis Armando Velásquez te mandamos un saludo amigo Marcos Morales AGSR Octavio Tintos Luis Morales Francisco Solorza Octavio Tintos Octavio Tintos le mandamos un saludo es un es un buen ciudadano de Cuauhtémoc sí le mandamos un saludo Francisco Solorza no Cucai Cuquicay perdón te mandamos también saludos Tico Rosas profesor feliz cumpleaños otra vez falta espérate que ya cumples años estás viendo que no puede con los que trae yo cumplo cumplo no hombre no puede con los que trae tú echándole más no espérate falta un mes tú eres de abril claro que sí yo me acuerdo que no es que yo pensé que ya estaba abril ay hermano así de feliz vivo Fernando Maldonado los culpables son los que prendieron fuego a los colchones pues sí amigo pero ya ves todo todo sucede en esos lugares sí pero no solamente JJ Ramírez un saludo Alejandro Silva Carmen Silva Pedro Leiva Angelito Ladino Susi Reyes Fer Zamorano bueno Ángeles Ochoa María Puga Peter Este Guadalupe Ortiz César As 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 Le Meraz Gutiérrez bueno un saludo para todos ustedes desde la ventana la vamos a cerrar porque este hombre sale corriendo me pesa mucho no estar a la hora pero sí para ver si para el próximo jueves si nos la aventamos de los alados si nos da permiso aquí con muchísimo gusto abriendo la ventana gracias tengo usted muy buena tarde pasela bien cuídese mucho hidrates por favor y vaya haciendo maletas porque ya mañana es el último día de este mes gracias buena tarde nos vamos a tres parotas